¿Es Luis? ¿Roy a toddy? ¿Tamales? 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 ¿Tamales de elote? ¿No quiero comprar? ¿No quieres comprar? Ofrezcale mi arropita ¿No quieres tamales? No... ¿De qué es que llevábamos? ¿Delote o de pollo? ¿De qué eran? ¿Tamales de elote? ¿Delote de tamales? ¿Cómo era mi arropita? No... ¿De qué eran los tamales que llevábamos? De... ¿De pollo? ¿De pollo andamos valiendo? Mira la bolsa de pan que trae A ver... ¿Y dónde viene aquella? ¿Quién no ha dado con usted? ¿La rellena no? ¿Tamales? Pues yo no sé... Aquí trae más pan Vale... ¿De dónde vení? No... Ahí hay pan bastante ¿Ah? Ahí hay pan bastante ¿El palo se lo va a comer? Vamos los tamales... Vamos a ver... Vamos a comprar cuantales... Comida... ¿Cansada viene? Me canso... Me canso... Pero es que... Esa comida que nos dimos... Yo solo... Me salió un gazon así... Y otro hueso así... Sin carne... Nada... Nada... Así se salió... Ah... Pero estaba rica la sopa... La sopa... Estaba rica... Sí... Sí... Yo si... Vengo llena todavía... Estás llena... Ay... Si vengo llena... No voy a hacer nada... Sí... Y eso que fue temprano... Que comí... Pues es... Sí... Y también compramos otras cositas... Así vamos a llevar... Le compré el guacán... ¿A dónde fue la va a comprar? Le compré el guacán... Para que echen un solo guacán... Los trastes... Para mientras compramos el traster... ¿Para tío? Ajá... Sí... Para que estén en alto... Sí... El trastero ya lo encargué... ¿El qué? ¿El qué me va a pagar? El trastero... Yo no se lo estoy cobrando... No... No... ¿Eh? No ha venido ni a Carmelita... ¿A Carmelita? No, no ha venido... Ya ha venido... Ha estado trabajando... Ah... Sí... Y mañana también va a ir a vender... ¿Vender? No va a venir mañana... No, qué lugar... Va a pasar en la tarde... ¿Hace la tarde? Sí... Pero tal vez usted ya no va a estar... Si ya no va a estar... Ajá... Imagínese a charquearse... ¿Quieres ya? Ajá... ¿Ah? Sí... Porque... Mucho que hacer... Me da lástima mucho... No... Es que usted... ¿Estoy pechita? Pues sí... ¿Tanto que hacer? A poner pechita... No... Usted no me da qué hacer a mí... Sí... Ajá... No... Usted no me da qué hacer a mí... No... Pero la voy a dejar ya... ¿Por qué? Sí... Ya se está terminando el tratamiento... Ajá... Y ya viene el frío... Ya tiene que ir a arropar a Don Aquileo... ¿Verdad? Ya tiene que ir a arropar a Don Aquileo... Sí... La preocupación más grande de niña Rosita... Es que dice que a Don Aquileo... Ella le toca bocadearlo... Pero... Don Aquileo come solito... Ya le enseñé cómo come el solito aquí... ¿Verdad? Sí... Es que usted no tiene que andarlo bocadeando... ¿Ya? Sí... Cuando esté enfermito... Sí... Pero de allí... Él es como un niño... Él hay que enseñarle a comer solo... Sí... Pero él aquí conmigo... Él come el solito... Yo no lo bocadello... ¿Así me dijo? Sí... ¿Ya vio? Ella no me da... Así... No... Es que usted... Usted es que lo... Es que está grande... Sí... Es que a usted es que le gusta contemplarlo... ¿No? Porque él come solito... ¿Come tú? Bien solito come él... Ay... Ya ha visto la gente en los videos que él solito comiendo... Mire... Lo que no me gusta es que come mucha sal... Porque la sal es mala... El chile le mete hasta cuatro chiles a los frijoles... ¿A dónde? ¿Y a dónde hay el chile? Allá donde vive... ¿En los palos? Sí... Tiene palos allí... Yo no he visto ni él... Bueno... Bueno... Ah... Pues mire... La cosa es... Que él aquí come solito... Ah... Sí... Sí... Aquí él... Sin chile... Sin chile... Sin nada... Sí... Que es invergüenza... Es que usted que lo acostumbra... Sí... No porque él puede comer él solito... No tengo más bichos... No me voy a... Sí... Pero ya no... Niña Rosita... Los niños se comieran... Hasta... Que ellos no se... Si usted que es... Deja la migaja aquí... Digo yo... Porque... La mosca es mala... Ajá... Pero de allí... Los ancianos... Son... Son... Le voy a decir... Porque yo me falta todavía llegar... No sé si voy a llegar a ser anciana... Vea... No sé si voy a llegar a ser de edad... Pero... Los ancianos son como los niños... Hay que enseñarles a hacer las cosas solitos... Hay que enseñarles... Sí... Ya cuando ya no se pueden mover... Entonces sí... Entonces sí... Sí... Porque Dios no permita a usted... Se graba... O pasa algo... Ajá... Y él acostumbrado a que lo bocadellen... ¿Cómo va a ser? Sí... Por eso ya no me queda lugar... De... A Jadrillo... Porque... Él... Él es muy delicado... Sí... No... Pero aquí... Él come solito... Ya vio... Yo le enseñé que él come solito... Él se lava las manitos... Aquí nadie lo bocadella... Se lava la mosca... Sí... Aquí nadie lo bocadella... Ajá... Sí... Usted por eso no se tiene que preocupar... Eso lo hace él solo... Y por la comida tampoco... Ahí hemos estado hablando con don Nectalí... Tiene que ir conforme... Sí... No, pero él le ha estado llevando... Su hijo le ha estado llevando comida... Ah... Le ha estado llevando... Yo he estado hablando con él... Aquel día él mismo me dijo... Que... Que... Don Nectalí le había estado llevando comida... Este dije... Ajá... Pero él lo cuida... Él lo cuida... Cuando usted no está... Yo estoy preguntando... Y sí... Sí... Este... Él le ha... Él le ha estado dando comida... Sí... Y yo... Nosotros le llevamos también... Para que comiera... Él no ha aguantado hambre... Y ese día me dijo... Don Aquileo... Que sí le está llevando comida... Ah... Sí... A diente que... Pero ya se terminó casi el tratamiento... Ya la vamos a ir a dejar... Sí... Sí... Lo importante aquí es que usted ya está bien... Porque a mí me interesa la salud de los dos... Sí... Lo primero de lo primero... Es la salud... Sí... De ahí lo demás... Todo puede esperar... Sí... 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 Así es... Usted sabe que yo la quiero mucho... La gente la quiere mucho... Yo le doy su recompensa... Sí... Y lo que a la gente... La he hecho con viejitos... Sí... Y lo que a la gente le interesa... Es que ustedes estén bien... De salud... Para que puedan disfrutar... De todo lo demás... De sus hijos... De sus nietos... De la compañía de ustedes dos... Pero que estén bien de salud... Sí... Sí... Yo porque yo las niñas... Voy a nacer... La que tiene... Pero la que no quiere... Sí... Que dice que está bien tú... Y se lo ponen... Sí... Mi enfoque es... Que los ancianos estén bien... Que ustedes estén bien... Mientras ustedes me permitan... Sí... Este... Que... Ver qué se hace por la salud de ustedes... Los niños... A los que les podemos ayudar... Porque yo sé que hay muchísima gente... Que necesita de nuestra ayuda... Pero... Pero no alcanzamos para todo... No puedo casar... No, no alcanzo... Yo quisiera... Pero... Sí... 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 Entonces... Este... Pero... Dios sabe cómo nos lleva... Sí... Él sabe qué es lo que vamos a hacer... Hay gente pobre... Sí... Hay gente pobre... Hay mucha gente pobre... Sí... Que necesita... Y la verdad... Lo que tiene que ellos... Se le buscan porque están jóvenes... Están jóvenes... Nosotros... Como estamos haciendo... Eso es lo que yo le estoy diciendo... Podría... Buscar una cosa... Aún no se sale... Sí... Eso es lo que yo le estoy diciendo... Por eso le digo... A mí... Lo que me interesa... De ustedes... Es la salud... La salud... Que ustedes estén bien... Y de ahí... Pues lo demás... Poco a poco... Se va a resolver... Sí... ¿Verdad? Usted sabe... Y me lo digo... Que no le dejen... Estar... No le dejen mentir... Usted... Porque... Mucha gente... Que le están... Dando su... Necesidad... A los ancianos... Sí... Pero es que ustedes... También tienen mucha gente... Que los quieren... Y a Rosita... Sí... Estar... 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 Sí... Pero mire... Eso es lo que Dios... Le está devolviendo... Lo que usted hizo... Cuando era joven... Y... 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 ¿Verdad? Que... Usted estaba sacando... El pan del horno... Porque me llevaron... Un viejito... Bien... Bolo... De la María... De un día... Uh-huh... 3 litros... Y... Y yo le dije... Espera el pan... ¿De cómo se va? Y... Y yo... Pues... Estorcito... Por el coma... Por eso es que... Sí... 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 Lástima... Ni a Rosita... Pero a su edad... Ya no se puede hacer pan... Ya usted... En eso ya no tiene que pensar... Porque Dios... Cuál de esas quemadas... Son fuertes... Fuertes... ¿Verdad? Mire... Yo conocí una ancianita... Hace poco... Que yo quisiera tener... Para darle... Uh-huh... Pero lastimosamente... Pues a veces... No hay mucho... ¿Verdad? Entonces... Mmm... Dice que ella... Había comales y yoyas... Ajá... Y perdió la vista... ¿La perdió? Sí... Bien joven... Bien... Hasta como de su edad... Perdió la vista... Y tiene un problema... Aquí en el cuello... Lastimosamente... Ya no se le puede operar... Porque por la edad de ella... Ya no podría aguantar... No porque como dicen... Viéramos movido... Cielo, mar y tierra... Habiéramos visto... ¿Qué se podía hacer? Sí... Sí... Pero ya no se puede... Ya no se puede... Sí... Por la edad de ella... Que se le da bastante... Sí... Mucha edad... Muy... Sí... Y ese niño... Sí... Más aneligrafos... Entonces... Siempre el padre... Sí... Cuando ella era joven... Pues nunca se había... Más gente que... Estaba avanzando antes... Sí... Es que eso es bueno... Ni a Rosita... Estaba haciendo pupusa... Yo... Estaba... Tres, cuatro... Porque se estaban comiendo... Sí... Por eso es que ahora... Nos invitan a comer sopa... Nosotros... Sí... Y va... Y va a querer cena... ¿Le hago ya la cena? No... Es que... Sí... ¿Viene llena? Ah... ¿Cómo es? Comamos más... Para que los gusanos... Cuando nos juzgamos... Comen más... Es que yo no me lleno... ¿Qué hay que comer? Sí... Es que como usted... En la mañana... Le estaba diciendo... Que si uno se muere... Pechito... Los gusanos... No tienen nada que comer... Por eso... ¿Quién le está diciendo eso? Que tengan... Mudo de alimentar... Que tengan... Mudo de alimentar... Entonces... Cuando uno está lleno... No ponen... Ni animal... Sí... Pero como usted dijo... Que hay que comer... No tiene carne... Pero como usted dijo... Que hay que comer bastante... Para que los animalitos... Coman... Dijo usted... Yo tengo hasta de sobra... Juan... Cuando se le arruiné... El carro a mi mamá... Hay que comer... Entonces... Sí... Hay que comer bastante... Por eso... Bueno... Así dijo usted... En la mañana... Sí... Dijo usted... Que si no comemos... No va a haber nada... Que coman los gusanos... ¿Por qué? Nada... Qué cosa... Panía Rosita... Esta cangurera... Por eso hay que ser humilde... En la vida... Vea... Sí... Porque... Yo me... ¿Por qué? ¿Por qué? Una mujer... Yo estaba... Con mi mamá... Mi papá... Movió... Ajá... En San Carlos... Ajá... El... De... El... ¿Por qué? ¿Por qué?